Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal, este es nuestro primer video. Bueno, nada, pues sencillamente somos una familia que nos hemos atropegado muy rápido, pues nosotros no nos cogimos muy en serio. Esta es nuestra niña, Salem, tiene dos añitos, saludos a mi mamá. ¿Cuántos años tiene? Cuatro. Cuatro. Dos. Dos añitos. Tiene dos añitos y esta es nuestra bebé, Alejandra, tiene cuatro meses. Somos cristianos y mi esposa es barbero, yo soy peluquera. Pero bueno, eso ya lo van a ver poco a poco en el día a día, para que conozcan un poco a la familia cubana, a nuestra manera. Sí, sencillamente es pasar un tiempo juntos. Lo que queremos es compartir un tiempo juntos y bueno, también lo queremos coger para incentivar a nosotros mismos a sacar a las niñas, a crear ideas para poder entretenerlas, para nosotros también pasarlas bien, porque los que tienen niños pequeños saben que es bien difícil entretener a los niños, entretenerse los pares también, si todos se ven al mismo tiempo, porque saben que es muy abogador. Es muy difícil. Es muy difícil y abogador tener niños pequeños. Y sobre todo niñas creativas, como nuestra hija linda y maravillosa Salem. Es muy linda, la van a ver. Es muy inteligente, le encanta bailar, le encanta cantar. Y es una niña muy buena, pero creativa. Gracias a Dios. Entonces, estamos muy felices de compartir con ustedes el tiempo de nuestra vida. Nada, queremos agradecer por ver este primer video que estamos haciendo. Sé que el primer video siempre es poco de Dios, el que es romper el hielo y esas cosas, pero nada, vamos a echarle ganas y vamos con todo porque esto viene bueno. Así que quédate, suscríbete, comenta, comparte, como dicen por aquí, comparte, comparte, comparte. Dos y tres. Bienvenido a nuestra familia.